MÚSICA 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 Muchas gracias MÚSICA MÚSICA Existe muy talento en una agrupación que no tiene límites, desde acá... ¡Hay mujeres o no hay mujeres! Cerracho el sanitario, en este turno a caqueños por todo México. Así que pongan el pegue en general, si ya le llegó la presentación. El cementerio. Vengo de un muerto pequeño, soy nacido allá en la unión. Llega la aplausa para enseñar a los campeonatos. Los hermanos García. ¡Ya están aquí! Rancho el cementerio y sus toros desalmados. ¡Bienvenido! Venga fuerte el aplauso para recibir a Diego Arturco García. El del querubín y la camisa elegante Luis Fernando. Ellos son los hermanos García. ¡No se oye el aplauso! ¡Venga fuerte el aplauso ya! ¡Se volaron las pardas! ¡Sí señor! ¡Venganse por acá, comité! Organizador de aquí de Salmosa Colonia, San Andrés. ¡Ahí viene! ¡Sí señor! ¿Dónde están los Gregorios? ¿Quién es el Gregorio? ¡Dáseme la mano! ¡Gregorio Pérez! ¡Ahí va adelante! ¡El amigo Gregorio Trujillo! ¡Eso chingado! ¡Déme puerta! ¡Buenas gente! ¡Vengan los cabezales mis valientes! ¡Que un hijo mío! ¡Desde mi reino! ¡Tu bota! ¡La han dado por buena! ¡Y junto a mí tendrás una gloria! ¡La cual será por siempre! ¡Amén! 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 ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que sean! ¡Que el hombre! ¡Empiecen los regalos! ¡Aquí empiezan! ¡La Colonia! ¡Santo Pesa Ibarra! ¡Eso es el segundo evento de esta noche con todos! ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar y disfrutar! ¡Arriba ya! ¡Vamos! ¡Déme puerta! ¡Eh! ¡Y la fin es hora! ¡Déme puerta! ¡A vas con risuntas! ¡Vamos! ¡Déme puerta! ¡Déme puerta! ¡Eso es el segundo evento! ¡Se ha ganado! ¡Eso es el segundo evento! ¡Qué bonito! ¡No te quedas puta! ¡Cuarta yenda! LATIT Princesa Dice que detrás el dinero, detrás el vino a salir, detrás el dinero a salir, pasas el vijito de que tal, y el pelo te queda de saber en casa, porque el papel de salida se muestra la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, esta la cintura, esta otra, la cintura, venga va, 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 venga va Traigo una por ella, por decir que la tira a un lado Le dije lo que yo traigo vida hasta la salida Con todos los datos que le siguen la robaron Su herena loca, vamos a la bella, caminando Y como dice el padre, a ver si le contestas a quizás Y como reza el padre, a ver si le contestas a quizás Suéntaselo, ahí va No mandamos nada, niño, Dios Alfa Guerra La Biblia 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 Ay, Jesús de Veracruz Y de Cuadrea Santísima Ruega por nosotros, los que nos gusta verte sanos, el fútbol de llamar a los penitentes de tierra. Pero, el fútbol de muertes, el fútbol de tierra, que lo haga a los compasinos, la patria, silenciosa la pelea, que te decida, no te vayas, dijo, no te vayas, no te vayas, no te vayas, el corazón calmo, las cantidades. ¡Felices! 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 ¡Reviro la luz! ¡Aprende el mar! ¡Una de las grandes sesenta! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el sillón! ¡Felicante! ¡Felice! ¡Felice! ¡Aりalan! ¡Dretí, peroce recabando! ¡Ende pinta está ahora, lamba! ¡Vamos, quer presidenta! ¡Felicante! 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 ¡Isto se hace con un saldo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!